Señor que se respeta, no nomás manda, también va y se parapeta Y se lo roba si tiene que darles prueba Traigo un ristrón y son blindados y las cierras No mucho rollo, siempre traigo lista negra Si está callado no molestes a la bestia O te recuerdo lo que le pasó a la fuerza Anda de civil pero las órdenes respeta Porque ando con la mera verga en varias camionetas Aunque lo mires calladito te controla No parpadea cuando saca la pistola En pelotera soy el que parquea la troca Y lo mío lo demuestro con hechos, no son con la boca Que te dije que mis órdenes ya pesan Ando encascado porque voy cuidando al viejo Me ve chavalo, mi escuela va en la cabeza Yo anduve con el flaco y también con el mismo Kenzo Ya los trae, aquí ando Afirmativo yo soy el que cuida al mando A Coahuila le cae con su blindado A veces no lo ven si va llegando Si, también le salgo No nomás es patrullar, a veces bailo La super la trae, no está jugando Yo ocupo guachos porque soy adrenalina Estoy bien correteado acá en Laredo y en Coahuila El de la R se pasea por Nectar Lima Y de seguro en una balacera he de perder la vida Y así me ven en un blindado en Tamaulipas Bien uniformados, laminadas, pura pickups Chingo de monos, tiene como 80 zicas Súmale otros 20 civilones, la racita Y si acaso me ves empecherado Parezco marino pero yo no soy soldado Ellos me cuidan pero los vengo cuidando No se me despegue el pollo, el Brian viene tostoneando Pinche topón que se aventó con el chisqueado El huicho está loco, puro huerco correteado Cayó racita, río verde reportaron Cuando pidieron apoyo acá los estaba esperando No anden diciendo que culeamos que no salen Ustedes se agachan cuando me ven en el jale Como les fue la 9-2 y la González Allí estaba el chiricuazo tirándoles con el barret El Willy le vale Caile yo con mi track el chore parapetado en la calle En la 9-2 y el trono te los escamé con madre En las costillas traigo el norte Porque sabes que jalo para el cártel Mi primo el Tony que me tiraba un paro De los que se quedaba desvelándose en el carro Y lo recuerdo Junto a la raza que tumbaron Porque ellos sin saber que andaban Escoltando al diablo ya no hablo M16 el que me cargo Bandar original pongo las rolas del macabro A veces a la brava A veces con mi rosario les encargo Todos albergazos digo el mando Y escolta de seguridad Traen puro scar Nunca se desarma parece militar Ando modo campaña cuando estoy en la ciudad No estoy jugando GTA pero me pongo verga Modo realidad Allán del huerco y el tilico El lugo y el negrío zumbando con el delito El patita de cabra se me fue tirando mijo Y aunque les dio sus vergasos Mi soldado fue abatido Porque no me quito Insisto Balas incendiarias parecía el día del grito A la vez maldito Calladito Júntate conmigo Y a la guerra los invito El Morris de Alfa No se cansa El choco está guardado Pero demostró que raza A veces puro monte Pero donde sea Campa la rampla Pura pinche laminada Con cajas Y no lo paran Cuando ponen el folclor Porque le cansa Ya es todo color Su capucha Se alista pa' la lucha Gente mucha Ya ando endemoniado Saco el M y los asusto Y esta baja dedicada Para el de la R Para el de la R Nuevo Laredo, Tamaulipa Y un saludo Pa'l Kiko Pa'l Lente Pa'l Kike, vida loca Pa'l Chevy Pa' todos los chukis A la verga Del rey Pa'l Corcero Pa'l Jaso Pa'l Torrión Pa'l Quince Pa'l Güero Cheto Pa' todas las oficinas Pa'l Marinado Pa'l Puré Pa'l Tuntún Pa'l Cotocó Pa'l Tomate Pa'l Ranchero Oye El Macabélico Pa' todas las razas Que andas un bigón Ya sabes Pa'l 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 Pa'l